todas. Esta es nuestra audiencia número 15, pero la última de la jornada de este día, un día intenso, ha sido un día completo de audiencias, reconociendo el valor que este mecanismo para la comisión tiene. Quiero expresar mi saludo a todas las organizaciones que han hecho eco del llamado de la comisión, una audiencia convocada de oficio para poder abordar así en conjunto, compartir todas las experiencias, las buenas prácticas de lo que representa un tema tan importante como la defensa de los defensores. ¿Cómo aseguramos que nuestros defensores de humanos puedan desarrollar su labor libre de toda presión, temor, perseguimiento, acoso, hostigamiento, criminalización, etcétera? Tenemos buenas prácticas, creo que la comisión se ha comprometido a trabajar con los países para alcanzar precisamente una documentación que permita desarrollar esas fórmulas, recoger esas buenas prácticas que ayuden al aseguramiento de esta protección de los derechos de la protección de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos. Muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado y voy a dar inmediatamente la palabra, bueno, voy a, antes a presentar a los colegas que me acompañan en la mesa, el comisionado Francisco Eguiguren, que es el relator para los defensores de derechos humanos, el comisionado Luis Ernesto Vargas, relator de algunos países que efectivamente tienen especiales circunstancias en esta materia. Me acompaña también el secretario ejecutivo, Paulo Abrao, y tengo, a ver, Inés Carrasco, no la tenía, de la oficina de la ONU, es que no abrí mi pantalla, y entonces estaba leyendo acá, perdón, disculpa, pero también mi gran reconocimiento de esta oportunidad de contar con el apoyo, los planteamientos que desde las oficinas de Naciones Unidas también se trabaja en este importante tema y que la comisión ha hecho esta unión de esfuerzos para obtener mejores resultados. Vamos a darle inmediatamente la palabra que voy a empezar con ustedes. Buenas tardes, todos son parte de la audiencia para participar y les pediría que se presentaran para saber quién hace uso de la palabra y poner en nuestro registro su participación. Buenas tardes, comisionados y comisionadas, secretario ejecutivo, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas. Las organizaciones e instituciones presentes agradecemos aceptar nuestra participación en esta audiencia. Las intervenciones están organizadas desde una perspectiva global, regional y local, por parte de Air Rights International, Sara Mejía Muñoz, Miguel Barbosa López. Nuestra organización, producto de su experiencia de 25 años en diferentes países, presenta esta honorable comisión, los puntos más resaltantes de su informe, siguiendo la lucha, una estrategia global de protección para los defensores de los derechos de la tierra. Air Rights entiende como defensores de los derechos de la tierra, aquellos defensores del ambiente, del territorio y de la vida. La estrategia global de protección se basa en el marco de protección, prevención, revelación y reparación. El primer componente, el cual es proteger, pretende abordar las amenazas inmediatas de los defensores de los derechos de la tierra a través de las siguientes acciones. Capacitar a los defensores de los derechos de la tierra en estrategias para comprender los desafíos, enfoques, actores y factores que influyen en su seguridad para reconocer y reaccionar ante amenazas e incidentes. Reformar los mecanismos de rendición de cuentas y las políticas de las instituciones financieras internacionales diseñadas para prevenir daños ambientales y sociales, para garantizar una efectiva protección de los defensores. Eliminar los lazos entre corporaciones, policías y paramilitares, en especial aquellos con los que cuentan algunas operaciones mineras, ya que cometen graves abusos contra los defensores y los residentes locales ordinarios. El segundo componente es prevenir, el cual está enfocado a resolver problemas estructurales que causan amenazas a los defensores. Esto se realiza en acciones tales como impulsar la eliminación gradual del apoyo de las instituciones financieras internacionales a proyectos de combustibles fósiles y proyectos vinculados con la apropiación de tierras. Monitorear el comportamiento de las empresas chinas relacionadas con los recursos naturales debido al aumento de los conflictos con las comunidades. Buenas tardes, Miguel Barbosa de Eri. El tercer componente es revelar, el cual busca sacar a la luz los problemas de colusión y corrupción y exponer a todos los que cometen abusos a través de las siguientes acciones. Hacer cumplir las leyes y políticas globales contra la corrupción en el sector de recursos naturales. Para esto se necesita fortalecer y aplicar las leyes anticorrupción, como la ley global Magnitsky y la ley de prácticas corruptas en el extranjero, legislación anticorrupción de los Estados Unidos. Implementar un mecanismo para monitorear, controlar y promover la transparencia en las cadenas de suministro de recursos naturales para exponer la colusión, corrupción y las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el caso de la corporación de aceite de palma Dinant en Honduras. Velar por la transparencia de los ingresos económicos de las empresas a través de diferentes mecanismos, como la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas y la ley canadiense de medidas de transparencia en el sector extractivo. El último componente es la reparación, con el cual se pretende obtener justicia para las víctimas a responsabilizar a los perpetradores a través de acciones como utilizar el litigio transnacional para defender a los defensores, como el ATS en los Estados Unidos. Cuestionar la inmunidad del grupo del Banco Mundial, la cual no permite ninguna reparación para las personas perjudicadas por los proyectos de la Corporación Financiera Internacional. Un ejemplo de ello es el caso Juan Adoe versus el IFC. En razón a la estrategia global antes descrita, pedimos a la Comisión Interamericana lo siguiente. Primero, enfocarse en los casos contenciosos vigentes y culminar el estudio de los pendientes de evaluación que afectan los derechos de los defensores, para identificar los patrones de violación y lograr cambios estructurales. Segundo, implementar un mecanismo específico y eficaz de monitoreo coordinado directamente con la sociedad civil, para permitir realizar acciones inmediatas en pro de la seguridad de los defensores y evitar su criminalización. Finalmente, exhortar a los Estados a que tomen acciones inmediatas para la protección de los defensores, teniendo en cuenta en consideración el marco de protección, prevención, revelación y reparación antes descrito, que les va a ser entregado a través de este informe. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Quintana, del Centro por la Justicia del Derecho Internacional CEGIL. Nuestra organización representa decenas de defensoras y defensores en todas las Américas, y a raíz de esta experiencia, quisiéramos enfocar nuestra presentación en la necesidad de contar con políticas públicas integrales para la prevención, investigación y protección de personas defensoras de derechos humanos. Para ello, me referiré a seis características que consideramos esenciales para que una política integral en esta materia incorpore. También presentaremos este informe, en el cual se desarrolla de una manera amplia un informe que elaboramos con la Organización Protección Internacional, y ahí contarán con toda esa información. En primer lugar, toda política pública debe contar con un reconocimiento público y explícito por parte de las autoridades respecto a la importancia de la labor que ejercen las personas defensoras, y esto se puede traducir en ser tan sencillo como incorporar una definición en la ley, en los reglamentos, en los decretos o documentos administrativos. Asimismo, se debe de garantizar una mirada sensible a las diversas situaciones y características de las personas defensoras, incluyendo consideraciones diferenciadas por género, identidad u orientación sexual, pertenencia a grupos étnicos, lugar de residencia, tipo de labores que desarrollan, o tipo de características de los propios agresores. En segundo lugar, la política pública debe partir de un diagnóstico de los retos que enfrenta el Estado para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, la cual debe incluir, entre muchas otras cosas, las diversas modalidades de las agresiones, el perfil de las víctimas y una valoración de las causas coyunturales o estructurales que inciden sobre las condiciones de vulnerabilidad de riesgo de las personas defensoras. Un tercer elemento que la política debe garantizar es el acceso público cuando sea posible sobre los riesgos y de la información de diagnóstico. En este sentido, se debe privilegiar la transparencia y la participación de las personas beneficiarias y de los grupos afectados. En cuarto lugar, la política debe tener como objetivo centrar la garantía del derecho de toda persona a defender los derechos humanos. Se trata así de asegurar lo que hemos denominado en la sociedad civil como los espacios habilitantes. Es importante legitimar la labor de los defensores, capacitar a los funcionarios públicos para lidiar con estos problemas, fortalecer los procesos de las propias organizaciones, pero también es importante que el Estado garantice los mecanismos de protesta social, las manifestaciones públicas, la libertad de expresión, el acceso a la justicia. Es decir, si estos espacios amplios de participación no están garantizados, es muy difícil que se pueda hablar de las garantías adecuadas para ejercer el derecho a defender los derechos. En quinto lugar, las medidas de Corte General deben ser complementadas con medidas específicas dirigidas a responder los riesgos y vulnerabilidades concretas. Si bien los mecanismos existentes de protección, como en el caso de Honduras, Colombia y México, son muy importantes, ellos no son suficientes para garantizar el derecho de la labor de los defensores, sobre todo si estos mecanismos de protección no son armonizados y no son parte de la política pública. En sexto y último lugar, cabe resaltar la importancia de que se lleven a cabo las investigaciones oportunas y efectivas de los delitos cometidos contra las personas defensoras. La mayoría de estos delitos quedan impunes, lo cual alimenta un círculo de violencia y más impunidad. Desde CEGIL enfatizamos la importancia de que se investiguen de manera eficaz las amenazas, ya que en general ellas preceden episodios más graves de violencia y constituyen una oportunidad para articular mejores estrategias de prevención y protección. Una buena práctica implementada en algunos estados de la región es la elaboración de protocolos que garanticen una debida diligencia en las investigaciones de estas amenazas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señores comisionados. Mi nombre es Mónica Novillo, integrante de la Coordinadora de la Mujer y que forma parte de la Articulación Regional Feminista por la Justicia de Género y los Derechos Humanos, que está conformada por la Corporación Humanas de Chile, Humanas Colombia, Humanas Ecuador, X de México, ELA de Argentina, DEMUS Perú y la Coordinadora de Bolivia. Vamos a referirnos a la especificidad de las situaciones de las defensoras de derechos humanos de las mujeres en la región. Las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan un doble riesgo al realizar su trabajo, por defender los derechos humanos y por ser mujeres. Ellas continúan siendo víctimas que enfrentan riesgos diferenciados y efectos desproporcionados que se agudizan según los derechos que defienden, su orientación sexual e identidad de género diversa, su etnia, su ubicación territorial o como en el caso de Colombia, por su pertenencia a la población victimizada en la guerra. Estos riesgos van desde la descalificación y el estigma, trabas al funcionamiento de sus organizaciones, limitaciones a su libertad de expresión y asociación, amenazas y amedrentamiento, detenciones en manifestaciones sociales y violencia sexual por agentes del Estado, persecución legal o criminalización, agresiones y ataques, amenazas y o agresiones a sus familias. El acoso y la difamación pública contra mujeres defensoras suelen ser el inicio de una serie de violencias psicológicas, físicas y sexuales. Las mujeres que defienden el derecho de sus comunidades a sus tierras, territorios y un medio ambiente sano, han denunciado sufrir estigmatización, obstáculos para su participación en procesos de toma de decisiones y marginación dentro de sus propios movimientos y comunidades. Se ha identificado una tendencia general de represión y violencia de género contra defensoras ambientales perpetradas por empresas, autoridades gubernamentales, servicios de seguridad privados y también por parte de integrantes de sus propias familias, comunidades y movimientos sociales. Si bien la estigmatización es general para los defensores y defensoras, en el caso de las últimas, los mecanismos para descalificarlas con base a estereotipos de violencia y discriminación contra las mujeres refuerzan entonces su uso social. Esta situación se agudiza aún más en el caso de las mujeres campesinas e indígenas, que en la defensa por sus territorios, bienes naturales y medio ambiente saludable, son puestas en primera fila en las protestas. Su labor de defensa de derechos se hace más complicada y desgastante, pues los mismos servidores públicos les responden y tratan con prejuicios y discriminación. Enfrentan también discriminación étnico-racial, ya que los ataques racistas son usados para cuestionar y frenar su acción de defensa. También se suele apelar a la costumbre y la tradición para cuestionar su rol social y político de defensa. Enfrentan también denuncias y procesos judiciales injustos como mecanismos para anular su rol dirigencial y de ejemplo de lo que podría pasarle a otras mujeres. En Colombia se resalta que las agresiones en contra de las lideresas y defensoras desembocan en desplazamientos en los que las mujeres se ven obligadas a alejarse de su núcleo familiar, de la comunidad, del territorio y de su liderazgo y activismo polístico, lo cual limita el goce efectivo de sus derechos. Los grupos de poder económico y político que defienden la permanencia de un modelo económico neoliberal extractivista, también usan la estigmatización cuando llaman antidesarrollo y terroristas a los defensores de los derechos humanos al territorio y los bienes naturales y el medio ambiente y promueven la criminalización de la protesta de parte del Estado. A pesar de que la mayoría de los países en la región son parte tanto del sistema interamericano como del sistema universal de derechos humanos, la mayoría de ellos no han avanzado en el desarrollo de normativa específica que reconozca el trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos, ni políticas públicas que establezcan obligaciones mínimas para los Estados para proteger su labor. Y algunos, como es el caso de Chile, todavía han declinado la posibilidad de ser parte del Acuerdo de Escazú. En la mayoría de los países no existen datos estadísticos de registro de las denuncias de las defensoras de derechos humanos, la institucionalidad es incipiente y poco han desarrollado instrumentos como planes, políticas o protocolos de protección a personas defensoras de derechos humanos y en los países donde sí existen no se implementan adecuadamente. En comparación con los defensores de derechos humanos en general, las defensoras están expuestas a determinadas formas de violencia, odio y acoso, así como prejuicios y exclusión y repudio social. La hostilidad puede asumir una modalidad específicamente relacionada con el género. Se han identificado un preocupante patrón de represión y violencia desproporcionada y con una fuerte connotación sexual durante los actos de represión a movilizaciones pacíficas de reivindicación de derechos de las mujeres por parte de policías y militares, así como campañas de desprestigio en los medios de comunicación. La promoción y defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos puede ser un factor de riesgo adicional, ya que implican modificaciones de costumbres culturales, sociales y religiosas, producto del patriarcado y del cuestionamiento a las estructuras de poder de la familia y los mandatos patriarcales sobre su rol como mujer dentro de la sociedad. La creciente ola fundamentalista de grupos vinculados a las iglesias en los tres poderes del Estado y de los medios de comunicación que instalan discursos de odio contra los defensores del derecho humano al aborto legal y la despenalización del aborto, de los derechos humanos de las personas LGBTIQ, el derecho humano a la educación con enfoque de género en el currículo escolar y la educación sexual integral, el derecho humano al acceso a la anticoncepción oral de emergencia, entre otras. A ello cabe agregar los ataques que han sufrido activistas en redes sociales y medios de comunicación y organizaciones feministas y de derechos humanos que en años recientes han sufrido de hackeos de sus páginas web, robo de equipos, daños en sus oficinas y en ninguno de los casos las investigaciones policiales han arrojado resultados positivos. En relación con los asesinatos y los feminicidios de las defensoras, se destaca el nivel de sevicia con que son perpetrados los hechos, característica muy asociada a los ataques contra las mujeres por el hecho de serlo. Como sucede también con la violencia sexual, se trata de agudizar la violencia para castigar a quienes, además de ser consideradas enemigas, son reprochadas por ser mujeres, de manera que los responsables descargan en el ejercicio de la violencia toda la carga de estereotipos contra las víctimas. Los mecanismos, instancias, órganos, protocolos que se creen para la política de protección integral de personas defensoras, también deben garantizar la transversalización de los enfoques de género, interseccionalidad e interculturalidad. Es fundamental profundizar el enfoque diferencial de género que se ha venido aplicando en el análisis del riesgo de las defensoras de derechos humanos para prevenir la revictimización e identificar los riesgos derivados de la condición de ser mujeres y aprobar las consecuentes medidas de protección necesarias para el tipo de casos que aseguren el cumplimiento de sus actividades como defensoras. Adicionalmente, debe asignarse de manera expresa a los organismos públicos la responsabilidad en la promoción y defensa de sus derechos, así como la protección frente a eventuales ataques, agresiones o criminalización de su labor. Debe crearse una institucionalidad pública abocada a la promoción, protección y defensa de los defensores y defensoras de los derechos humanos, autónoma y dotada de recursos. Estas propuestas y los documentos van a ser alcanzados a ustedes y los documentos están respaldados con datos estadísticos también. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Celá, de Servicios y Historias para la Paz, y estoy aquí como representante de una red de 19 organizaciones nacionales e internacionales que trabaja en México para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo, el Espacio OSC. Esta red que estoy aquí representando fue la red que impulsó la aprobación de la actual ley de protección a personas defensores y periodistas en México y que desde la aprobación de esta ley se ha dedicado a hacer monitoreo e incidencia del mecanismo que de ésta se desprende. No podemos seguir esta intervención sin mencionar que en México tenemos un contexto terrible en el que acabamos de cerrar un sexenio de Enrique Peña Nieto, donde hubo más de 190 personas asesinadas de estos colectivos por motivos relacionados a su labor y que desde el cambio de gobierno el pasado 1 de diciembre, día en que subió a presidencia Andrés Manuel López Obrador, son al menos ya 11 personas las que han sido asesinadas también de estos colectivos por motivos relacionados a su labor. Cabe destacar que de estas 11 personas, dos eran beneficiarias de este mecanismo de protección y otra persona, Bernardino García, era representante de Simatlán de Lázaro Cárdenas, de una comunidad beneficiaria de medidas de esta comisión. Además, hace dos días fue desaparecida la Defensora de Derechos Humanos Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena MEPA y también beneficiaria de protección del sistema interamericano. Ante esta situación, les exhortamos a la comisión aquí presente que se pronuncie y pedimos al gobierno de la Federación Mexicana, así como el del Estado de Guerrero, que activen todos los mecanismos para la inmediata presentación con vida de la Defensora. Les he hecho entrega de un documento recopilatorio que hemos trabajado desde el espacio OECC, donde abordamos todas las buenas prácticas que se implementan en México de alguna manera. Algunas se implementan correctamente, otras se implementan pero necesitan fortalecerse y otras son buenas prácticas en el papel pero no se están implementando. Para esta presentación, quiero destacar como buena práctica que ocurre en México el trabajo en red, ya que en el contexto actual de México se ha valorado como una buena práctica la creación de redes. Estas redes consiguen centralizar y articular un mensaje conjunto desde los estados hacia la Federación a través de una agenda compartida, establecer canales de comunicación e información y realización de acciones coordinadas, entre muchas otras cosas. En el caso concreto de la red que estoy aquí representando, el espacio OECC podría ser un ejemplo de una red temática que trabaja para buscar la mejora del mecanismo. Además de denunciar y proponer mejoras, desde el espacio OECC se han construido puentes entre organizaciones internacionales y el mecanismo con el objetivo de crear consultorías que fortalezcan la implementación de la ley y del mecanismo. Como pueden ser, por ejemplo, la consultoría que se está realizando con Protection International para el análisis de riesgo, la metodología que se emplea para el análisis de riesgo de las personas defensoras, que fue aprobado por la Junta de Gobierno, pero actualmente no se está implementando. Entonces, vemos que es un buen resultado, pero que no se está implementando. Y otra de las consultorías también que están trabajando es la ampliación de las medidas de protección que ofrece el mecanismo hacia las personas beneficiarias con Frontline Defenders, pero también esta consultoría actualmente se encuentra detenida. Otra buena práctica también que quería exponer en esta presentación es la cogobernanza del mecanismo. En México es uno de los pocos casos en la región y en el mundo que existe la cogobernanza. Es decir, que son cuatro personas de gobierno del Estado de diferentes entidades, cuatro personas integrantes de la sociedad civil y una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí presente, que es un órgano público y autónomo. Es decir, tenemos cuatro personas del Estado, cuatro personas de la sociedad civil y un órgano público y autónomo que hace el balance entre esas decisiones. No voy a entrar más en detalle porque se me acaba el tiempo, pero ustedes tienen consigo sus documentos. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarnos. Y muchas gracias por todo. Gracias. Buenas tardes. Soy Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Antes de iniciar, quiero mencionar que desde la CNDH nos sumamos a la condena y preocupación por la desaparición de la defensora Optilia Eugenio Manuel, ocurrido el pasado 12 de febrero, por lo que desde ese día solicitamos medidas cautelares al gobierno del Estado de Guerrero. Una situación que podemos encontrar de manera reiterada en resoluciones, pronunciamientos e informes de las relatorías especiales tanto de la ONU como de la OEA, es el incremento de las agresiones contra defensoras y defensores en distintas regiones del mundo. Estas agresiones se traducen en violencia generalizada, criminalización de su labor, intimidación, acoso y estigmatización e impunidad en los delitos de los que son víctimas. Sobre este tema, la CNDH emitió en el mes de octubre de 2018 la Recomendación 50-2018 dirigida al gobernador de Tamaulipas por no dar debida protección a una defensora privada de la vida, además de violar el derecho a la seguridad jurídica en agravio de ella y sus familiares. La defensora investigó en su momento y dio con los responsables de la desaparición y homicidio de su hija, por lo que la falta de protección de las autoridades estatales que derivó finalmente en su muerte impactó a toda la sociedad de mi país. Lamentablemente, hemos tenido casos de defensoras que representan casos de personas desaparecidas y que ellas mismas han sido víctimas de desaparición, hechos por lo que la CNDH emitió la Recomendación 4-2018 al fiscal de Veracruz al no haber realizado una investigación adecuada de estos hechos. Otro caso relevante fue el relacionado con la detención y tortura de la periodista y defensora de derechos humanos Lidia Cacho, ocurrida en diciembre de 2005 y que motivó la Recomendación 16-2009 de la CNDH. En julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también se pronunció en ese caso y condenó al Estado mexicano por vulnerar los derechos de Lidia Cacho a un recurso efectivo, a la igualdad, a la prohibición de la tortura o tratos crueles, a la prohibición de la detención arbitraria y a la libertad de expresión. En el mes de noviembre de 2017, conjuntamente con la sociedad civil organizada, lanzamos públicamente la campaña para que algún día no tengamos que ser defensores de derechos humanos, con el objeto de difundir en radio, televisión y redes sociales la importancia de su labor y la necesidad de protegerlos ante los riesgos que enfrentan. En esta campaña que presentamos en el marco de la decimotercera edición de la Conferencia Internacional de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI, en Marrakech, en el mes de octubre de 2018, incluimos spots de televisión y radio, así como carteles que abordan el tema de las agresiones contra mujeres defensoras, con el objeto de alertar a las autoridades sobre el deber reforzado que tienen para brindarles protección y hacer todo lo que esté a su alcance para evitar la criminalización, los estereotipos de género y prevenir cualquier tipo de agresión, ya sea que provenga de autoridades o de particulares. Como puede advertirse, al igual que otros países de la región, México atraviesa una situación delicada en materia de agresiones contra personas defensoras. Por ello, es importante que las autoridades de los tres poderes y de los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación y las instituciones nacionales de derechos humanos, alcemos la voz y trabajemos día con día para buscar generar las condiciones óptimas para que las y los defensores realicen sus actividades de manera libre. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Olvera, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero voy a hablar en nombre de la defensora del pueblo de Ecuador, quien haría la presentación de la declaración de Marrakech para ampliar el espacio cívico, promover y proteger a los defensores de los derechos humanos con especial atención a las mujeres y el papel, por supuesto, de las instituciones nacionales de derechos humanos. Esto en el marco de GANRI, que se ha mencionado, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en todo el mundo. Esta declaración se firma el 12 de octubre pasado para conmemorar, entre otras cosas, el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por supuesto, el 20 aniversario sobre la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos. En esta declaración se asume que los defensores de los derechos humanos tienen un papel positivo, relevante y legítimo a la hora de trabajar por la materialización de todos los derechos humanos a nivel local, nacional, regional e internacional, incluyendo la colaboración con los gobiernos y contribuyendo en los esfuerzos de implementación de las obligaciones y compromisos internacionales que tienen todos los estados. También se expresó la preocupación sobre los muy diversos informes de la reducción del espacio cívico y acerca de las amenazas, riesgos y represarias a las que enfrentan los defensores de los derechos humanos a lo largo del mundo. Esto ocurre a través de restricciones en sus derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión y asociación pacífica y su derecho a la privacidad o a través de enjuiciamientos civiles o penales arbitrarios, persecuciones, tratamiento cruel, inhumano y degradante y actos de intimidación o represalias. Los crecientes informes provenientes de todas las regiones sobre las represalias, amenazas, ataques y otros ataques de intimidación en contra de las instituciones nacionales de derechos humanos, sus miembros y su personal son extremadamente preocupantes. Reconocemos que las instituciones nacionales de derechos humanos independientes y eficaces, al igual que sus miembros y su personal son también defensores de derechos humanos. Las INDH que se ajustan a los principios de París pueden jugar un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos, contribuyendo en la salvaguarda y la promoción del espacio cívico, la protección de los defensores de los derechos humanos y las defensoras de los derechos humanos en particular. Por lo tanto, insistimos en la importancia de establecer INDH donde todavía no se hayan creado, pero sobre todo fortalecer la independencia de las que ya existen. Esta declaración incluye actividades de promoción, protección y de cooperación en materia de protección a defensores civiles. Yo también voy a dejar una copia de este documento porque hoy forma parte del mandato de todas las instituciones nacionales en el mundo y reconocemos que podemos hacer sinergias positivas entre sociedad civil, gobiernos e instituciones nacionales y por supuesto somos una aliada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos también cuatro peticiones, no sé si será el momento de hacerlas o si ustedes nos indican para hacerlas. Gracias. Podemos hacerlas, muchas gracias. En nombre de la sociedad civil y de las instituciones nacionales que hemos participado en esta audiencia, solicitamos muy respetuosamente a la Comisión Interamericana que continúe con el monitoreo de la situación de riesgo y amenazas que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos en la región. También que propicie la elaboración de un informe temático que recoja las buenas prácticas sobre prevención, investigación y protección a personas defensoras de los derechos humanos. Tercero, lleve a cabo en conjunto con las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil un encuentro regional que permita ampliar esta discusión y garantizar que la Comisión Interamericana cuente con toda la información posible para el desarrollo de sus acciones de intervención. Hemos comentado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos con gusto podríamos ser anfitriones de este encuentro regional. Y finalmente, que ponga particular énfasis en las condiciones de especial vulnerabilidad que tienen algunas personas defensoras por su condición de género, identidad y orientación sexual, pertenecientes a grupos étnicos, lugar de residencia, entre muchos otros. Muchísimas gracias. Muy bien, concluimos la ronda de participación. Voy a darle la palabra al comisionado… Ah, perdón, sí, Inés. Sí, ¿no? ¿Quieres participar? ¿Después? ¿Sí? Le damos la palabra, Inés. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera, antes que nada, agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invitación para participar en esta audiencia. Mi nombre es Inés Carrasco. Mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en representación de la Oficina Regional para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento. Ninguno de mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, en virtud de la Convención de 1946. En reiteradas oportunidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las personas defensoras de derechos humanos en la región, registrándose, entre otros, numerosos casos de agresiones, amenazas y asesinatos, uso indebido del derecho penal para criminalizar sus acciones, campañas de desprestigio, restricciones al derecho de asociación, reunión, libertad de expresión y libre circulación. Saludamos la presente iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hacer una reflexión conjunta sobre la experiencia y buenas prácticas en materia de prevención, investigación y protección de personas defensoras. Una buena práctica en materia de protección de las personas defensoras de los derechos humanos es aquella que adopta un enfoque integral y que contribuye al pleno respeto de sus derechos y fortalece su seguridad, por ejemplo, mitigando los riesgos a los que se enfrentan, frenando las amenazas y promoviendo el apoyo a su labor. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el señor Forst, destaca en su informe de 2016 que existe una gran diversidad, creatividad e innovación en las prácticas de protección utilizadas en diversas partes del mundo y también agrega que la protección de los defensores de los derechos humanos debe marcarse en el contexto de tres obligaciones que el derecho internacional de los derechos humanos impone a los estados. Respetar los derechos humanos, evitando vulnerarlos, proteger esos derechos, interviniendo en medidas tendentes a proteger a los defensores contra las amenazas y hacerlos efectivos, promoviendo un entorno seguro y propicio para que los defensores puedan ejercer sus derechos y realizar sus actividades. Las oficinas de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las Américas han apoyado una serie de iniciativas destinadas a promover una protección integral de las personas defensoras en la región. En este sentido, se ha impulsado la implementación de programas y o mecanismos de protección, por ejemplo, en México, Guatemala, Honduras, Colombia y Brasil, y fundamentalmente se han generado alianzas y espacios de diálogo con personas defensoras para fortalecer sus capacidades, robustecer sus redes y abogar por el respeto, protección y garantía de su trabajo. Me gustaría indicar que los ejemplos que daré en esta presentación están vinculados principalmente con algunos de los países cubiertos por la Oficina Regional para América del Sur, reconociendo también que existen otras buenas prácticas e iniciativas en otros países de las Américas. En materia de prevención, las personas defensoras de los derechos humanos se han articulado en redes para intercambiar información, para accionar de manera conjunta en los niveles nacionales e internacionales, para realizar tareas de abogacía, para documentar casos y elaborar informes, para denunciar y promover la acción de la justicia y también para autoprotegerse. Asimismo, en coordinación con las autoridades nacionales, han podido avanzar en la identificación de los factores que originan el riesgo en determinadas circunstancias, por ejemplo, en el análisis de una zona específica del país o de una coyuntura particular en contextos electorales y así actuar de manera preventiva sobre los riesgos identificados con acciones concretas. Quisiéramos destacar el valioso trabajo desarrollado por varias organizaciones de derechos humanos en Bolivia, en particular el proyecto denominado Sociedad Civil en Acción por la Defensa y Promoción del Derecho a Defender los Derechos Humanos. El objetivo de este proyecto es fortalecer las capacidades de las personas defensoras de derechos humanos, incluido el uso de medidas de protección previstas en la legislación nacional e internacional. Iniciativas como estas son claves para crear narrativas que refuercen y legitimen la labor de las personas defensoras de derechos humanos y promover la exigibilidad y la defensa de los derechos humanos. En materia de investigación y justicia, la actuación de la justicia significa un paraguas de protección adicional que permite identificar los factores de riesgo, refuerza las acciones de prevención y contribuye a conocer y legitimar la labor de las personas defensoras. Los altos niveles de impunidad y la imposibilidad de establecer la verdad judicial provoca que las personas defensoras deban, en no pocas ocasiones, cesar sus tareas y exiliarse en otros países. Además, refuerza el discurso estigmatizante y refuerza la reiteración de conductas violatorias en su contra. El esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurren acciones violentas hacia personas defensoras, así como la sanción de los autores de estas acciones, envían a la sociedad en general mensajes incuestionables y reduce el riesgo al que se ven expuestas. Se destaca en Argentina la investigación de la muerte de Diana Zacayán, activista trans, durante 20 años, que fue asesinada por 13 puñaladas en 2015. Esta causa penal es considerada histórica, ya que por primera vez un fallo judicial se utiliza el transvesticidio como calificación jurídica y se reconoció que el odio a la víctima por su identidad de género fue uno de los motivos del asesinato. Adicionalmente, es destacable esta actuación porque son muy pocos los casos de asesinatos de personas trans que llegan a juicio, sólo cuatro han tenido condena y en general estas fueran bajas en relación con el crimen. En 2018 se creó en Chile la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, con el objetivo de asesorar al Fiscal Nacional en temas de derechos humanos, entregar un apoyo especializado a todos los fiscales del país sobre esta materia y dar coherencia jurídica, teórica y procedimental a la violencia contra todos aquellos grupos en mayor situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas defensoras de derechos humanos. El trabajo de esta unidad ha permeado a las fiscalías a lo largo del país, propiciando un mayor apego a los estándares internacionales de derechos humanos. Ello ha generado, en muchos de los casos, el aumento de los esfuerzos investigativos por dilucidar las causas de muertes de personas defensoras de derechos humanos, cuyas muertes habían sido inicialmente catalogadas como suicidios. Adicionalmente, ha sido una buena práctica el rol potragónico del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el llamado al Estado a esclarecer las causas del fallecimiento de las personas defensoras. Finalmente, en materia de protección, el diseño y la implementación de mecanismos, programas y políticas de protección para personas defensoras de derechos humanos con su participación activa, resulta crucial para asegurar un análisis de contexto y riesgo adecuados, así como la adopción de medidas también acordes con el riesgo enfrentado. Destacamos el trabajo y compromiso de la Sociedad Civil de Paraguay, que promueve el proyecto de Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, una iniciativa del Sindicato de Periodistas del Paraguay, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y Amnistía Internacional, que se encuentra actualmente en estudio en el Congreso Nacional. También quisiéramos señalar como un paso positivo el trabajo realizado en Perú por las personas defensoras de derechos humanos, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, materializado en una propuesta de protocolo para la protección de personas defensoras, con un amplio componente de promoción del trabajo de defensa de los derechos destinados, entre otros, a integrantes de la fuerza pública y un componente igualmente crucial que tiene que ver con el ámbito de la investigación judicial. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sólo continúan apoyando, sino también difundiendo y promoviendo los esfuerzos y buenas prácticas de la región en materia de prevención, investigación y protección de personas defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al relator de Defensores de Derechos Humanos, Francisco Eguiguri. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas, a todos. Como decía la Presidenta al empezar, puede sonar, un poco paradójico o no, la defensa de los defensores de los derechos humanos. Y lo peor es que el balance indica que lo que se va avanzando allí siempre es muy poco, siempre es insuficiente y muchas veces es ineficaz. Se sabe que la labor de los defensores y las defensoras de derechos humanos es una labor muy riesgosa, que tres cuartas partes de los asesinatos de estos defensores ocurren en América Latina. Y que también se da el hecho de que procuramos impulsar conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la adopción de políticas públicas, de prácticas, de buenas prácticas en materia de lo que es la prevención y protección a estas defensoras y defensores y de la investigación de las vulneraciones a sus derechos. Y que claro, hay países que es lo que se propicia, han adoptado protocolos, mecanismos especiales, ¿no? Pero claro, si menciono Colombia, Brasil, México, Honduras, uno dirá que bien, sí pues, pero son los cuatro países donde se producen seguramente las mayores vulneraciones a los derechos humanos del continente y cuentan con protocolos y cuentan con mecanismos. Entonces, se requiere de nuestra parte una labor conjunta con la Oficina, en este caso de la Alta Comisionada, pero también yo quisiera comentarles simplemente un poco algunas cosas que hemos venido haciendo para compartirlas, porque además esto se hace en relación con las defensoras y defensores y con la sociedad civil y, por supuesto, con el concurso y compromiso de los estados. La labor de los defensores y defensoras es, per se, una tarea que suele resultar muy incómoda a los estados, que pueden ser los mayores vulneradores de los derechos, o a grupos económicos bien colocados, vinculados a proyectos de inversión, a los cuales la tarea de los defensores y defensoras les resultan molestas, les resultan incómodas. Y la Comisión Interamericana y el entonces alto comisionado presentamos en Uruguay, en Montevideo, creo que era noviembre del 2017, el llamado mecanismo conjunto para propiciar esto. Y era importante y es importante explicar que ese mecanismo conjunto que ya funciona, porque no es ningún mecanismo burocrático, no es ninguna institución nueva, no es ninguna cosa nueva. Es una concertación que busca sumar las mayores fortalezas y potencialidades de cada una de nuestras instituciones, para tratar de hacer más extensa y eficaz nuestra labor. La oficina del alto comisionado suele tener oficinas, presencia en terreno permanente, cosa que nosotros en la Comisión no tenemos. Pero nosotros contamos también con mecanismos y procedimientos que tienen una experiencia de protección que aportar. A fines de noviembre pasado visité Colombia y fue la ocasión en que tuvimos reuniones con el Estado, con la unidad también de protección, con organizaciones de defensoras y defensores en Bogotá, Medellín y la otra ciudad que yo nunca me acuerdo su nombre. No, era un nombre raro para mí. No, no, bueno, no importa. Eso, era una ciudad del Chocó, pero no me acuerdo el nombre exacto. Así es. Bueno, ahí se recogió mucha información y tuvimos en diciembre pasado en Washington una reunión de expertos. En la presencia en Colombia fue un poco ir poniendo en marcha este nivel de coordinación porque sabemos el nivel de asesinatos que siguen sufriendo líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos en lo que va este año. Y también acordamos tratar de promover anualmente audiencias regionales de este tipo en nuestros periodos ordinarios de sesiones. Esta es una de ellas. Porque se requiere una información y un avance actualizado, constante. Y quiero terminar planteando dos o tres preocupaciones que surgen de la experiencia que voy recogiendo y que voy percibiendo también. Porque lo esencial, lo primero en que pensamos es la protección. Antes viene la prevención. Bueno, ya lo sabemos, para avanzar también en la prevención, los estados tienen que abandonar políticas de estigmatización a los defensores y los defensores que los presentan como enemigos, como incómodos, como subversivos. Porque eso alienta un discurso que favorece la continuidad de prácticas y de violaciones a derechos contra estos defensores. O sea, mientras el estado perciba a los defensores y defensoras como enemigos, como sujetos incómodos, se avanza poco. Más allá de que se aprueben protocolos, procedimientos o mecanismos. Pero también la protección, que es lo que se busca, nos impone varios retos que ya se vienen conversando. En Colombia, por ejemplo, las autoridades reconocen, lo cual me parece muy bien, que hay que incluir enfoques diferenciales, que hay una diversidad de situaciones, porque la tendencia a veces es adoptar un mecanismo de protección y replicarlo de manera mecánica a todos los casos, sin importar la persona, su grupo social, su acción de defensoría, si estamos en zonas urbanas o rurales. Y el problema es que muchas veces la protección ofrece casi sacar de circulación al defensor o defensora. Es decir, hay que encontrar una manera donde se brinde protección para que la persona siga realizando su labor de defensor o defensora, si así lo desea, y no que por necesidades de protección o prevención se le saque de su función, porque entonces estamos perdiendo un defensor o una defensora. Y armonizar esto no es fácil, porque en aquellos países donde el principal vulnerador o amenazador de los derechos de defensores y defensoras es el Estado, es el Estado el que le va a dar la protección, que le va a proporcionar las personas que le van a dar la protección, personas que muchas veces no van a inspirar confianza ni al defensor o defensora, ni a su entorno, porque andar con escoltas puede ser muy necesario para protegerte, pero puede ser muy incómodo para llegar a reuniones con víctimas. Entonces, ¿cómo articular esto? Mecanismos que sean efectivos y eficaces para proteger, pero que no impidan que la persona cumpla su labor. Y eso no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y por último, en ese mismo esquema, la necesidad de respuestas, de alertas prontas, tempranas, la calificación del riesgo. Muchas veces, lo hemos conversado también en Colombia, la comisión otorga una cautelar, pero el proceso de implementación requiere, necesariamente, es comprensible, una calificación de una unidad de protección, pero los criterios para calificar riesgos, a veces, como se decía, se hacen en una oficina en la capital y no tomando en cuenta lo que las propias oficinas de protección hacen en la zona. Entonces, son muchos retos que tenemos que seguir trabajando juntos con el apoyo de defensoras y defensores de la sociedad civil, con la acción conjunta con Naciones Unidas. Creo que estamos muy embarcados en esto y, sin embargo, creo que todo lo que hacemos siempre resulta poco. Gracias. Comisionado Vargas. ¿Va a hacer uso en la palabra? Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que si hay un tema sobre el cual, si uno empieza a hablar y tiene tiempo, no terminaría, es este. La selección de este tema, de esta audiencia, es de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un SOS, para la sociedad, para el mundo. Es un reclamo vehemente de defensa para los defensores de derechos humanos, para los líderes sociales, que son defensores de derechos humanos. Por esa circunstancia, nosotros los convocamos con el ánimo de recibir insumos sobre buenas prácticas en materia de prevención y de protección, de investigación. Y la idea era esencialmente esa, por eso yo celebro mucho las propuestas que trae Segil a través de Francisco Quintana y la exposición, además, muy dramática que trae Mónica, tal vez, respecto a lo que está ocurriendo con las mujeres. Recientemente hubo una lideresa que fue agredida a palo y a piedra. La estaban inmolando completamente y, sin embargo, quedó viva. Y como quedó viva, unas horas después fueron a la clínica donde estaba y la remataron. La asesinaron. Casi que decir uno como una especie de complacencia de que eso haya ocurrido. De manera que es supremamente grave. El líder críminis, que podrían decir los penalistas en este aspecto, empieza con mensajes estigmatizantes. Claro, hay que hacerlos ver a los defensores y a los líderes como personas que están vinculadas con grupos insurgentes o con grupos que, después de que han estigmatizado también a esos grupos, entonces ahora los hacen ver es como una especie de enemigos sociales. Después de la estigmatización que se hace a través de redes o incluso desde los propios gobiernos, utilizando los medios de comunicación, viene el atentado o bien por parte de grupos criminales que se han aliado incluso con los propios gobiernos o bien por algún loco que dice es mejor que limpiemos esta escoria social y hace un atentado. Después de eso viene la muerte de ese defensor o de esa defensora de derechos humanos. pero lo más triste es mirar la respuesta oficial que se le da a esto y decir pues quién sabe en qué problema se habría metido. ¿Quién lo manda a meterse con la mujer de un narcotraficante o quién la manda a meterse en problemas conyugales o sexuales de otra índole o quién los manda a robar o quién los manda a atracar, quién los manda a ser delincuentes. Y de alguna manera la respuesta oficial que se está dando y eso es supremamente grave porque proviene incluso de ministros de Estado es que eso fue obra de los mismos grupos a los que supuestamente ella pertenecía. Entonces, si dicen que la guerrilla que era una guerrillera una proguerrillera entonces fue la guerrilla la que la asesinó y eso es definitivamente muy grave porque eso es practicante para decir que hay muertos buenos que bien hecho que haya muerto. Entonces, la situación es supremamente complicada y yo diría que por el tema de la limitación lamentablemente de tiempo que tenemos sí es necesario que hagamos unos llamados de atención unos llamados de atención que involucren primero a los medios de comunicación porque a través de los medios de comunicación se está haciendo mucho daño a este tema de los defensores de derechos humanos. Hay gente que su gran entre comillas delito o su gran falta fue haber creído en la ley la ley les dice tienen derecho a que le restituyan la tierra que le robaron y para robársela entonces mataron al pater familias ocasiones en las cuales han descuartizado a las personas han puesto a los niños para aterrorizarlos al máximo a jugar con la cabeza de su padre esto no es ninguna invención está en una historia que lamentablemente está a punto de hacerse olvidar lo que hicieron organismos paramilitares con estas personas entonces hay que hacer un llamado vehemente a los medios de comunicación para que sirvan de canales también de protección de prevención para la defensa de los defensores de derechos humanos que son justamente las personas que están acá es que casi que decir hoy por ti mañana por mí es que el día de mañana cualquiera de las personas que están acá y lo digo con conocimiento directo personas que estábamos protegiendo lideresas que estábamos protegiendo y que veíamos hoy y dentro de 15 años decían fue asesinada tal persona personas mujeres que fueron agredidas tantas veces las metían a la cárcel y allá las violaban en cambio cuando salían de ella también la seguían violando hasta cuando se suicidaban porque no encontraban protección de ninguna índole y esa es una circunstancia que nosotros tenemos que hacer conocer porque yo diría que el diagnóstico que hemos escuchado el día de hoy en mi criterio se ha quedado corto para lo que está ocurriendo realmente en algunos países a los órganos de control para que ejerzan sus funciones de prevención y a los que tienen que hacer las investigaciones sobre los hechos pero que ojalá y sean investigaciones objetivas imparciales no sesgadas por parte de quienes estén a cargo de las investigaciones que llevan como un concepto prefijado de lo que tienen que hacer en beneficio de determinada situación o determinado gobierno o determinadas personas que han convertido en peligrosas a los defensores de derechos humanos a la sociedad civil a través también de sus planteles educativos claro que hay que inculcar la promoción de los derechos humanos la necesidad de protección de los defensores de derechos humanos pero lamentablemente hay casos en los cuales las currículas escolares están siendo como les decía yo el día de ayer asaltadas para distorsionar la historia para cambiarla totalmente y por esta circunstancia son demasiadas las los llamados de atención que podríamos hacer y por supuesto a las autoridades que tienen que hacer la protección ya Francisco como relator estaba mencionando el tema es difícil por supuesto y que pena decirlo así pero poner a las meretricias a cuidar los conventos si las si los amenazas provienen de de los sitios desde los cuales después se va a proteger a los defensores de derechos humanos que clase de protección real es la que están recibiendo entonces hay que mirar realmente demasiadas demasiadas cosas de manera que porque aquí veo la presidenta así como urgida por el tiempo repito este es un tema que de verdad de verdad ameritaría y es un casi que un llamado de atención que yo le hago ahora a los defensores que ustedes insistan en estos temas pero refiriéndose a los países donde más hay vulneración a la vida a la integridad personal de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales y que los pongan de contraparte hay un país al cual pertenezco que si se ponen a hacer las 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 menciones que estaban haciendo con respecto a México aquí nos cogen hoy y mañana y no acabaríamos la mención de las personas y lo que ha venido ocurriendo en los últimos seis meses es muy grave que se haya incrementado las personas que creyeron en la paz que impulsaron la paz que creyeron en los acuerdos de paz asesinadas vilmente unos porque definitivamente se acogieron a los acuerdos y otros porque impulsaron la elaboración de los acuerdos y la manera como están siendo asesinados es demasiado crítica demasiado grave la situación que se presenta por esa circunstancia repito ojalá y sigamos elaborando muchísimas más propuestas diagnósticos pronósticos y que realmente defendamos a nuestros defensores muchas gracias gracias comisionado quería darle la palabra al secretario ejecutivo para que nos coloque en la posición en la que hoy la comisión está trabajando en este tema muchas gracias presidenta apenas para registrar en complementariedad a lo que ya fue transmitido por los comisionados esta audiencia como ustedes saben está enmarcada en un conjunto de etapas sucesivas a la construcción de un diagnóstico sobre buenas prácticas este diagnóstico es uno de los productos del mecanismo que armamos junto con la ONU en materia de integración y articulación para la protección de defensores y defensores de derechos humanos antes de su publicación será antecedido por un otro documento con un diagnóstico de la situación que ya está en marcha y en seguida nosotros queremos publicar este informe con recomendaciones estándares en materia de buenas prácticas y por qué es tan importante hablar de buenas prácticas exactamente porque ante esta situación tan drástica de incremento significativo de violencia en contra defensores y defensores de derechos humanos hay la necesidad urgente de fortalecer no apenas la capacidad de la sociedad civil y del sistema interamericano en apoyar la sociedad civil en su labor pero también las capacidades institucionales de los estados considerando que son pocos los estados de la región que tienen un modelo institucional construido y desenhado en materia de protección de defensores y defensores de derechos humanos y hay que compartir estas experiencias para intentar contaminar positivamente a los demás estados a construir a tomar la consciencia de la importancia de temas y a construir institucionalidades para ayudar en la protección de los defensores de derechos humanos la comisión interamericana a su vez ya ha adotado un conjunto de medidas prioritarias en esa agenda cuando en su plan estratégico agregó la protección de los defensores como un eje estructurante de su actuación y estableció la creación del mecanismo pero también en su acción práctica en materia de medidas cautelares en 2018 la comisión recibió 1.618 solicitudes de medidas cautelares significa un incremento de 56% en relación al año anterior las medidas cautelares prioritariamente son direccionadas a la protección de los defensores y defensores de derechos humanos y la comisión otorgó en el pasado 120 medidas cautelares ese es el mayor número histórico por año de las comisiones interamericanas en que incluso se constituye en el percentaje más alto de medidas adoptadas en comparación con el número de medidas solicitadas y también el tiempo de procesamiento se ha reducido se redujo significativamente dentro de la comisión asimismo la comisión ha priorizado el año pasado en realizar visitas de trabajo en esta materia fue muy importante la visita del comisionado relator de defensores a Colombia debido a la gravidad del alto índice de asesinatos de líderes y lideresas asimismo los mecanismos especiales de seguimiento que están direccionados a esa renda como el equipo de seguimiento especial al tema del asesinato de periodistas en Ecuador que la presidenta lo maneja y el mecanismo de seguimiento de Nicaragua que tuvo una atención muy especial en la protección de los defensores de derechos humanos en el país así que la presidenta también ha firmado un acuerdo con las instituciones nacionales de derechos humanos un acuerdo muy reciente que nos ayuda a construir ahora una red en articulación con la comisión interamericana para hacer dos cosas colaborar en la evaluación y análisis de riesgo de las situaciones para que tengamos la capacidad de prevención y evitar los asesinatos y la violencia pero también de nutrir y ayudar a fundamentar las decisiones de la comisión en materia de medidas cautelares cuando se lo requieren entonces por último sólo anunció que a solicitud de la comisión nosotros ahora en la etapa progresiva de construcción de ese informe en 30 días vamos a abrir una llamada pública vamos para un cuestionario a la sociedad civil a los estados para que ese cuestionario desde ahí a partir de los insumos de esa audiencia que es un momento de etapa de construcción de ese informe desde ahí reciba las contribuciones por escrito y formales que deberán ser incluidas en este informe final muchísimas gracias presidenta bueno muchísimas gracias Pablo quería precisamente que Pablo terminara con esta información para el trabajo que la comisión tiene directamente vinculado con este tema y que en nuestro plan estratégico aparece con un nivel de prioridad para su atención en el plan de nuestro 2019 para contar con este informe creo que fue una de las solicitudes que se hicieron que se produjeran estos informes que permitan recabar esta información yo quiero también concluir felicitándoles porque es un trabajo de conjunto es un trabajo articulado y esa articulación nos permite una mayor efectividad en la evaluación de las posiciones porque sabemos que entonces hay un consenso un trabajo articulado con ustedes quiero agradecer a la audiencia que nos ha acompañado ustedes pueden observar que la audiencia está llena lo que nos llena a nosotros de mucha satisfacción han sido un día muy intenso con el desarrollo de las audiencias pero que ha habido una presencia permanente del público lo que es indicador de que la sociedad boliviana las instituciones académicas consideran importante este contacto directo con la comisión interamericana muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia gracias